Algo pa' la calle va a darle color, evito miradas de menos del flow, yo Algo pa' la calle va a darle color, evito miradas de menos del flow, yo Si no te conozco no has estado aquí, oh no Dentro de la escena ni aquí no hay fin, me representa a mi, la familia y este trin En la escena mía me quedao sin fin, cada vez more kids, fuck, smoking this shit, si, si Bandillas de mi infancia lost in the street, gente sin conocer y a la mala aprendí El mundo me quiso comer y el mundo me comí Comente al mundo que no te coma a ti, yo te rapeo a ti Lo que quise hoy Salgo pa' la calle pa' darle color, evito miradas de menos del flow, yo Yo no te conozco y nunca me importó, no me importó No escupes pura shit, te foca tu opinión, yo, yo Salgo pa' la calle pa' darle color, salgo con ti antes que probar mi flow Critican por todo, nunca me importó, no Critican por todo, nunca me importó, no sufro de nada, furé va loco ¡Ahhh! 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 Mi. аюсь a tu 트� de стран rí de Internet 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 ¡Suscríbete al canal!